La justicia ha rechazado el pedido de libertad condicional de García Mesa. Vamos a presentarles esta nota inicialmente y luego tenemos el contacto con nuestra unidad móvil, invitadas también los estudios, ya venía la televisión, pero aquí el resumen de lo sucedido de esta jornada. La justicia rechazó el pedido de libertad condicional a favor del ex dictador Luis García Mesa por falta de requisitos. En audiencia cautelar, el apogado de las víctimas de la dictadura sostenían que los delitos de lesa humanidad que cometió el expresidente de facto no prescriben ni habilitan para una libertad condicional. Y aquí García Mesa, que se apropió de caudales públicos, tiene que responder por esos caudales, pero tiene que responder sobre todo por las multas que el Estado me ha sido agarrado a través del Tribunal Supremo, que no lo ha hecho el Estado. Y esto obviamente limita la posibilidad de concesión de libertad. En audiencia cautelar, el abogado de García Mesa indicó que su cliente cumplió con la condición para acceder a la libertad condicional. Este cumplió con las dos terceras partes de la pena impuesta. Este habría demostrado tener una buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año, y habría demostrado vocación para el trabajo. Señor juez, ¿cuáles son las causales de por qué el señor Luis García Mesa Tejada ha presentado el incidente de libertad condicional amparándose el artículo 174 de la ley 2298? Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no prescriben en el tiempo, permanecen en el tiempo. Si damos la libertad a un individuo condenado por crímenes de lesa humanidad, estamos realmente yendo contra el derecho y el razonamiento jurídico, el derecho mismo. Por su parte, el hijo de García Mesa manifestó que la justicia no actuó conforme a lo establecido por ley. No, ¿cómo no va a prescribir? Se ha explicado claramente, el que estaba en sentencia, Tito Montaño, ya le han dado la libertad. Cabalmente, solamente esto tiene que cumplir los mismos requisitos. Da la libertad por miles de situaciones que ha explicado el doctor Campero. Cumple todos los requisitos, no tiene nada que respetar. El general García Mesa va a ser una libertad. El expresidente de facto gobernó entre 1980 y 1981 tras un golpe militar que derrocó a su antecesora Lidia Geyler. Este fue sometido ante un juicio de responsabilidades en la Corte Suprema de Justicia y condenado en 1993 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro.